¿Qué es Lack? Mi nombre es Julio, soy de CMPI y estamos aquí con otro episodio de Pokémon GO Y nada, hoy les quería hablar de un par de cosas, vamos a hacer un par de cosas hoy Primero les quería hablar del sistema de intercambiar Pokémones en Pokémon GO Porque si vieron el trailer de Pokémon GO que salió hace un mes, tal vez más Enseñado en una parte del trailer, que si se va a poder intercambiar Pokémones Y ese sistema no está implementado ahora, no podemos intercambiar Pokémones Y quería hablar de eso, cómo sería Y les pongo como una foto de una parte del trailer que enseñan que si, están intercambiando Pokémones Y son como que más o menos del mismo valor, se puede decir, del mismo level Creo que intercambian un Vulpix por un Bulbas o algo así Y los dos son level bastante bajitos Y básicamente intercambian un Pokémon por otro, como que 2 por 1 y 3 por 1 No sé cómo va a ser ese sistema, estaría chévere como que saber cómo es que va a funcionar eso Si yo puedo coger un Pokémon que esté cabrón, que tenga 2000 DCP y se lo cambie un amigo mío por un Charmander level 12 Algo así estúpido, ver cómo va a balancear eso, que se pueda funcionar todo bien Y si se puede como que poner 3 Pokémones por un Pokémon que tenga el mismo valor ¿Cómo va a ser el sistema de valor así? Intercambiar Pokémon y cuáles van a ser así como que las restricciones, se puede decir Este, de cómo va a ser el sistema Este, y nada, este Tengo aquí como que la lista de mis Pokémon que es Este es lo que tengo desde anoche, no cambié mucho honestamente Creo que le subí el CP al Executor Pero no tengo nada de este, del Del Stardust Como pueden ver, no tengo absolutamente nada Ahora, ya yo fui este para Walmart antes de grabar esto Y me compré como que una batería portátil Nueva Porque también tengo este, esta Que es una porquerita No una porquería, te da como que para una hora Una hora y media Se compren AutoZone esto, lo compren Walmart Y nada, este, vamos básicamente Yo voy para el Morro ahora, para San Juan Yo nunca he ido para allá No es que nunca he ido, es que nunca he ido a coger Pokémon allá Y dicen que está chévere allá Y quiero ver si eso es cierto Y yo sé que va a estar cabrón Va a un cojón de gente Y quiero grabarlo Que ustedes lo vean conmigo Grabar las áreas, todo lo que hay por el Morro Este, la gente Y ver que cojones por allá Que sé que va a ser una variación bien grande Espero Pokémon es nuevo Y cabrones Y vamos a ver como salimos allá Este, y nada Vamos para allá Bueno, pues estamos de camino al Morro Ahora es mito Estoy, creo que bastante alejito Me estacioné por el carajo Pero una vez que llegue allí Voy a grabar y eso Es como que por aquí Lo veis un cojón de construcción Y la área que me metí el GPS Era como que me conté el tránsito Así que no me metí por ahí Por eso estoy bastante lejos Pero... Vamos a llegar allá Bueno, pues caminando para el Morro Unos huevos ya están ready Así que vamos a checar que nos dan Yo creo que es de 5 Así que el Monkey estaría chévere Como siempre he dicho Está bien, yo lo cojo Y están subiendo Pokémon en la parte de atrás Que está bien, está bueno Todavía no tengo ni idea de donde carajo estamos Lo que sé es que este edificio hay al lado Dicemos Universidad de Albicu Algo de 50 aniversario Y estamos como que... No sé, la verdad que no tengo ni idea de donde estoy Pero aquí hay 3 Pokestops Hay 2 Lures Voy aprovechando Después seguiremos para adelante a ver que más hay Yo no sé si el viento está muy fuerte Pero si este spot en el que estamos ahora Hay un Subaray que yo voy a pichar Y no sé si seguir más para adelante Por donde está ese Gavados Como que para allá para la derecha hay un par de Lures Pero no sé para dónde seguirlo Pero sé que no estoy en la área correcta Porque sé que hay un par de lugares más donde se puede ir Segundo spot de Calabria Estamos aquí como que... En el medio ahí con una fuente Hay como que mucho alrededor Pero si este... Aquí hay 3 Pokestops Hay 2 Lures Hay potencial para 4 Pero sí No, no... Lo más que hubo fue 3 Lures Y si hubiese un cuarto Lures Yo caminaría como que 5 pasos más para adelante Y tuviese 4 Pokestops Pues este es el spot de Agua Pero solamente hay 2 Lures Pero vean Hay como... Posiblemente 4 spots Está laggando un poquito No sé por qué Un Magic Cap Un Widow Y esto sí me deja cogerlo Vamos allá Me imagino que es bastante fácil cogerlo La primera La primera Pues estoy caminando por... Al lado de la Osea Hay un par de barcos y eso Y aquí estoy cogiendo un cojón de Magic Cap Y un par de Pokémones nuevos La brega Tengo... Eso al lado mío Y creo que voy a seguir dando vueltas por allá A ver qué cojo Está chévere esto por aquí He cogido un montón de Pokémones Que no tengo Así que el Pokémon es nuevo Y la brega Se dan más experiencia y eso Y es como que he caminado todo esto Voy a seguirlo para allá ahora Y tenemos aquí otro huevo de 5 De tanto que hemos caminado Y son encubados individualmente No están los dos a la vez Así que vamos a ver Qué es lo que nos sale Son pocos los que no tengo De 5 pero... A ver si este me... Ya lo tengo Si fuera hace 2 horas no lo tenía Pero ya lo tengo Y está alto Está bueno Finalmente en el morro Después de caminar un cojón No sé si se ven todas las cheringas ahí volando Pero sí Estamos de camino al spot Que es que dicen que todo el mundo coge Pokémones Así que... Vamos para allá Pero hemos llegado al spot No sé si se escucha bien por todo el viento Pero sí Dentro de la gente ahí están los trocitos El totem está ahí arriba Y pues... El spot Hay gente por ahí Y por ahí está el morro Ahí Pues este es por aquí Al lado del morro Y es como que no es la gran cosa Como que estoy aquí solamente en 2 Pokestops Y uno por allá Y saben cosas diferentes Pero este no sale así como que Un montón de cosas No hay un montón de Pokestops pegados Es como que si vas a caminar por ahí Pues ahí hay mucho justamente Pero este va a quedarse quieto De verdad que es normal Y estamos aquí de vuelta Después de dar mil vueltas por San Juan Me estacioné súper lejos Estuve ahí en el totem Hace un par de horas Estuve, llegué como a las 4 y media Y me fui como a las 8 y media Este... Y nada, estamos aquí Tengo como para evolucionar como 17 Pokémones Y me gustó San Juan Porque... Había un montón de Pokémones nuevos para mí Y era más la variación Normalmente en los... En los Lures Los Lure Modules o lo que sea Este... Salen Pokémones repetidos Y... Pues aquí no Aquí era todo el tiempo Pokémones nuevos Y yo era Diablo Y me encojoné al final Porque salió un fucking Onix Y yo no tenía Pokébola Pero nada, estamos aquí a evolucionar Para subir de nivel Ponemos aquí el Loki Ego Obviamente tengo para evolucionar 17 Pokémones Y hay par de Pokémones importantes que quiero evolucionar Este le enseñaré ahora Este consiguió un Drowsy por allá Eh... Deja ver cuál era El Geodude yo puedo Sí, aquí el primero Tenemos el Geodude Vamos a evolucionarlo aquí rapidito Nunca le he enseñado Yo creo que yo tengo la evolución de Geodude Al menos que le esté confundiendo Y pues no tengo la evolución Hacho, pero tuve como... Como siete o nueve Pokémones nuevos hoy Sí, ahí ya tengo este tipo Ahí me lo dieron... Yo no me acuerdo dónde me lo dieron Pero hace par de días me dieron este tipo Este... ¿Qué nivel es? 708 No me acuerdo si el qué Ah, ahí me lo dieron en Callei Ahora me acuerdo Sí, este... Ah, este es más bajito del que tenía Eh... Tenemos el Horsea Yo quería evolucionar este desde hace tiempo Aquí lo tenemos Este... Este sí va a ser un Pokémon nuevo Así que nos va al Double XP Este... Oye, déjenme saber si quieren ver Cómo que un vídeo esté enseñando Cómo subir de nivel así rápido Este... Imagino que la mayoría de ustedes saben Pero sí, este... Enseñaría formalmente Cuáles son los Pokémones Que se necesitan Para subir de nivel rápido Que eso es lo que no me gustó De San Juan, no único que... Como no te dan Pokémon así repetidos Que... Que esos son los buenos para evolucionar Mil y pico Eh, a diablo Estamos ready Este... Pues... Ay, me salió Kauto por allá Eh... Que más yo quería evolucionar el matchup Si pudiera Me salió un montón de... The Magnite que nunca habían salido Y Magikarp Y The Monkey Yo no los tenía Y me salieron Del mío yo creo que yo no tengo para evolucionar todavía No, todavía no tengo Eh... Y me salió... Este... ¿Dónde es que está? Estoy ciego ¿Dónde es que está? Aquí está El dinero eran 500 Para evolucionarlo A ver qué nivel sale De que... Yo le espero mil Por lo menos mil Porque eso no tiene otra evolución Así que... No me decepciones Yo cuando vi que salió esto allá Donde estaba en el todo tema allí En... En San Juan Yo como que diablo Yo no me lo esperaba Y había uno que yo no me esperé Que fue viniendo de San Juan Que le puedo enseñar Mira, 800 y pico Wow Que te gatito Es el más alto Este Odish De 687 Yo tenía el máximo de Pokémon Y yo iba a tumbar un gimnasio Y yo tengo para evolucionarlo Si no lo haría Este... Y... Y yo dije como que... Ah, pues déjame ver qué nivel es Y cuando veo ese nivel Yo, qué carajo Yo no esperaba Y está bonita Mira, me salió 916 allá Si tuviese para evolucionarlo Si hubiese quedado más rato Pero... Pues... Y me dio un cojón de Psyduck también allá Así que si quieren... Es que hay una variación de Pokémones Tan exagerado por allá En San Juan Es... Me gusta Iría como que una vez a la semana Honestamente No iría a cada rato Porque para subir de nivel No es bueno Como que solamente tengo 17 Pokémones Aquí para evolucionar Ya os conté Eh... Y pues... Normalmente es bueno tener... Para evolucionar Para subir de nivel Y ahora yo pensé que yo tenía este Pokémon No... ¿Pokémon nuevo? Eso... No dice mil y pico, ¿verdad? No sé cuánto dice Lo chequeo ya es mito Lo chequeo por CP Eh... Yo no puedo... Si pudiera Yo no tenía SIL tampoco Y me salió hoy Te digo esto... Me salieron tantos Pokémones nuevos A ver si pudiera usar... ¿Qué carajo le pasó? Yo creo que me acabó Me acabó de hacer crash la aplicación Pero bueno, nada Está bien Vamos a esperar el cagalour Eh... Por allá Si vuelvo Me estaciono más cerca Estaciono por el carajo Y... Más seguro de tener pokebola Porque me perdí un Onix Y eso no se da todos los días De que yo nunca había visto un Onix Yo sabía que... Te podían salir por el huevo así de 10 Pero yo no sabía que... Que aparecía por ahí como si... Yo creo que yo tengo para este Staryu O... No... Me dejó pegado Eh... ¿Y dónde me quedé? En Slowpoke Y yo no tenía, ¿verdad? Ok... Y yo no tenía para el Shorter tampoco Ok... Creo que había un Pokémon más Que quería evolucionar Deja ver cuál era Si me acuerdo Eh... Este... También... Yo no tenía el... ¿Cómo es que se llama? Voltorb Yo no tenía de eso Y me salieron tanto, ¿no? Estos son los Pidgeys de Kawa Estos son los Zubas de Gaiyei Los Voltors salen con cojones ahí Esto es algo de... Ah, eso está Así que esto va a ser un Pokémon nuevo Vamos a verlo Ah, si quiere el de los... Quiere el de los Imanes La evolución de los Imanes Y en ese también Salía un cojón de ese Pero no... No conseguí Eh... Yo creo que... Ya en el mito tenemos... Eso dice mil y pico, ¿verdad? Ah... Ya en el mito voy a chequearlo Les puedo enseñar Eh... Yo creo que si eso eran Vamos a chequear por CP Ok... Yo me imagino que ninguno llegó acá arriba No, ninguno llegó acá arriba Pero... Tenemos... Chequense... Eh... 1046... Electrode Así es que se llama Y... Aquí está el Gold Duck Que se quedó atrás Y el... Y el Sidra Está bastante cheque Y me encontré Este Butterfree Caminando Para mi carro Bien random Bueno, espero que les gustó este video Así... Por ahí... Caminando por San Juan ¿Qué fue? 2000 de XP al final Yo voy a usar un par de cosas Cuando tumbe este video Si les gustó como siempre Like... Suscríbanse si es eso todavía Déjenme... De sugerencia algún pueblo para él Creo que voy Para Ponce Esta semana estaría chévere ir para allá Este... Y nada... Este... Gracias por el apoyo así en los videos de Pokémon Go Me gustan los likes Los comments que ustedes dejan de todos lugares Y... Déjenme saber este... Cuantos Pokémones ya llevan Yo creo... Le puedo enseñar eso Ahí... Antes de tumbar el video... Llevo... 95... Vi 98... Pero se me escapó el fucking... Sí... Los dos... Ni quiero explicar eso... Pero si tengo 95 de... Los 151... Que todavía no hay 4 en el juego... Pero sí... Este... Déjenme saber eso... Pues nada... Hasta el próximo video... Bye... Ya... Ya... Ya...